Yo jamás pensaría que de noche pa'l día Cambiarías tan fuerte que te vaya mi vida Yo jamás pensaría que tú fueras tan fría Nunca pensé en verte, ver cómo te me ibas No, no, yo no puedo separar Qué fácil que se amara todos los días frente al mar Primero, nada, nada más Cuando canto, rompo, oh, soy el frío de tu calor Un deseo tengo yo Nunca más volverte a ver No quiero pretender Tu amor es mi veneno Te dimos buen intento Nunca más volverte a ver No hay mejor sin tu querer Mi alma en mil pedazos Quisiera olvidarlo Nunca más volverte a ver Es que no imaginaba Ni un segundo pensaba No estarías a mi lado Y me muendo en pedazos Cada beso que diste Y que ya tú te fuiste No hay que ver No hay que ver